Desde el 22 al 26 de noviembre Los mejores del pádel sudamericano Las mejores jugadas y las mejores duplas En un torneo imperdible Sudamericano de Padel Chile 2017 Desde el 23 al 26 de noviembre en canchas Padel San Antonio ¡Los esperamos! Vive la final en vivo el domingo 26 Por YouTube y Facebook Live de Padel San Antonio